Todo fue una mentira No te importa lo que yo sufra, eres una bandida Y aunque intente no pensarte vivo aquí en la cantina Está claro que no me quieres, que no valgo en tu vida Nada soy en tu vida Porque esta noche voy a beber, beber A tu nombre otra vez, traigan más botellas Cuando estoy borracha en ti pienso y yo vuelvo a caer De tanto beber, beber Yo voy mil botellas y nada Si por si acaso tú me vuelves a ver Y no puedo dejar de beber Eres tú la culpable La culpable de este amargo dolor Cristian Muñoz Y que suene Ismael Franco A beber, beber Titan Todo fue una mentira No te importa lo que yo sufra, eres una bandida Y aunque intente no pensarte vivo aquí en la cantina Está claro que no me quieres, que no valgo en tu vida Nada soy en tu vida Porque esta noche voy a beber, beber A tu nombre otra vez, traigan más botellas Cuando estoy borracha en ti pienso y yo vuelvo a caer De tanto beber, beber Ya voy mil botellas y nada Si por si acaso tú me vuelves a ver Y no puedo dejar de beber Eres tú la culpable La culpable La culpable La culpable De este amargo dolor